Becachese ya se puso a trabajar y el día de ayer estuvo en el partido entre Barcelona Sporting Club y el Independiente del Valle en el Estadio Monumental. Junto a su cuerpo técnico de colaboradores, estuvieron observando y analizando los futuros convocados para la doble fecha FIFA eliminatoria que tendrá la tri ante Brasil y Perú. Recibió también el cariño del público en su llegada y a propósito, en este mismo cortejo el jugador Bayron Castillo protagonizó un hecho curioso en el que perdió dientes en una jugada dentro de la cancha. Y no pudo dar declaraciones al final del partido. Increíble joyas. La y por que a nuestro DT le vaya bien en la tri. Directivo de Independiente del Valle confiesa que los rayados no tienen influencias dentro de las convocatorias de la FEB. Escuchen ustedes mismos joyas. ¿Qué es por lo de William Pacho que después de tanto tiempo vuelve a un equipo muy grande y va a competir Champions? Qué linda pregunta, qué linda pregunta. Verle a William Pacho, verle a Moisés Caicedo, verle a en su momento a Gonzalo Plata, verle a Piero Incapié. Bueno, ahora y muy pronto verle a Henry Páez en el Chelsea, verle luego a Justin Lerma en el Dortmund. Todos son jugadores ecuatorianos. Eso hay que resaltar. Ahí no hay palanqueos de que manejemos los entrenadores, que manejemos la federación. Que qué tanto daño le hacen al fútbol. Y es tan bueno y poder hablar de esos temas que son tan positivos para el fútbol ecuatoriano. Tenemos cinco medallas olímpicas. No sé si se han puesto a ver el medallero sobre quiénes estamos. México, una potencia económica que nos llevan con diez veces la población. Colombia, Argentina, Ecuador está sobre ellos. Eso hay que rescatar. Descatar un partido ahora que se jugó bien, bien ganado por Barcelona, con un buen arbitraje. Eso es lo lindo del Ecuador. Tenemos tantas cosas por hacer, tantas cosas positivas por hablar. Que eso es lo bueno. Les felicito a ustedes. Gracias.